Hoy me ha dado por subirme a las ramas de esta higuera, luna lunera en lo alto, casca velera. Y la ciudad se extiende a mis pies, del derecho y del revés, con oscuro talante. Rasca cielos ahí abajo, a una distancia del carajo, llenos de chusma arrogante. El viento menea mi árbol, a la derecha y a la izquierda, y cuando bajo la vista, la misma mierda. Ciudadanos con gesto crispado, el funcionario y el parado, todos son mis enemigos. Aquí me aislaré del mal, sobreviviré hasta el final, y cuando bajo la vista, la misma mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!